Bienalda, niña Rosario Todos los hijos que tienen Millones de argentinos vestidos como de nieve Millones de argentinos vestidos como de nieve Con manos rosas de tiza siembra semillas de letra Y crecen abecedarios en tu corazón maestra Y crecen abecedarios en tu corazón maestra Yo sé los sueños que sueña Rosarito Vera Tu vocación Pide una ronda de blancos delantares Frente al misterio del pizarro Pide una ronda de blancos delantares Frente al misterio del pizarro ¡Oficio! ¡Qué lindo oficio! Magia del pueblo en las aulas Milagro de alfarería Sonrisa de la mañana Milagro de alfarería Sonrisa de la mañana Palones, urnas y resas Tus amas con maestritas Ganando manchas batallas Ganando las Día a día Día a día Ganando manchas batallas Ganándolas Día a día Yo sé los sueños que sueñas Rosarito Vera Tu vocación Pide una ronda de blancos delantales Frente al misterio del pizarro Pide una ronda de blancos delantares Frente al misterio del pizarro Pide una ronda de blancos del pizarro